Ok, como cristianos maduros, nosotros tenemos que saber que esto es súper importante, ok, cuando nosotros, si nosotros hemos aceptado, ok, el regalo de la salvación al depositar nuestra confianza en Jesús de Nazaret, quien dio su vida por nosotros para reconciliarnos y pagar la recompensa por nuestros pecados y reconciliarnos con su Padre, ok, nosotros ahora recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y ahora donde quiera que nosotros pisemos ese espacio sagrado. Decir que Dios está presente en todas partes no disminuye la representación bíblica de que Dios elige libremente estar de forma única en lugares concretos, como por ejemplo acá, nosotros hablamos sobre Dios presente en lo que llamamos el Holy of Holies, o el lugar más santo de todos, o el lugar santísimo que sería detrás del velo. Entonces, Él decide morar ahí de una manera especial, que no mora en otros lugares. Entonces, se da a entender, y continúo, un tipo más específico de presencia, a menudo una que se asume que está presente para bendecir o como un acto de intimidad relacional. Un ejemplo es, continúo, el tabernáculo y el templo son los principales ejemplos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, de esta realidad, ok, de esta realidad. Y nosotros lo sabemos donde Él moraba, una vez más, en el tabernáculo o en el templo, en el lugar más santo, en el Holy of Holies. Las imágenes relacionadas con el templo continúan en el Nuevo Testamento, ok. Ellos se convierten en el templo de Dios, o aquí está el Nuevo Testamento, en la medida en que el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, mora en nosotros, en los creyentes, en el cuerpo de Cristo. Ellos se convierten en el templo de Dios y manifiestan su presencia en el mundo. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios 3.16. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita con ustedes. Y después hay otro pasaje en el mismo libro que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Obviamente, esto es algo que nosotros debemos de tener claramente. Ok, como cristianos maduros, nosotros tenemos que saber que esto es súper importante. Ok, cuando nosotros, si nosotros hemos aceptado, ok, el regalo de la salvación al depositar nuestra confianza en Jesús de Nazaret, quien dio su vida por nosotros para reconciliarnos y pagar la recompensa por nuestros pecados y reconciliarnos con su Padre. Ok, nosotros ahora recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y ahora donde quiera que nosotros pisemos, es espacio sagrado. Entonces, la geografía sagrada pasa de ser un lugar espacial allá afuera a ser algo acá adentro. Cada paso que nosotros damos, no importa donde nosotros pisemos, es un lugar sagrado, porque nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu de Dios. Wow, esto es algo increíble. Si esto no les pone los pelos de punta al saber que ustedes ahora son espacio sagrado, no sé qué tipo de teología, no es un tipo de teología, este es el tipo de teología que debería erizarte los cabellos y dejarte saber lo grandioso que es ser parte de la familia de Dios. Lo grandioso que es ser parte de la familia de Dios. Pero bueno, continuamos. Ok, continuamos. Vamos a ver, aunque Dios elige convertir en santos determinados lugares y personas mediante una visita única de su presencia, la doctrina de la omnipresencia de Dios ofrece un importante recordatorio de que todos los lugares existen en la presencia de Dios y por lo tanto son sagrados.